Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo de zorro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, super global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Más chica, más chico, más chica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la tabela Dale o arrompe fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan A chicas que yo soy tu chica Representa tu bandera De música de nueva era A mí me dan play donde sea La chuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Dale lenta, el golpe avisa Mi no conoce, chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Mágica, 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 mágica Futurbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, a tusas ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Mágica, 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 mágica Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica J-Bomb C-On Anita Arubo con Sobo, negro One Love